¡Viva! ¡Viva! Y ahí tendréis en vuestro móvil puntualmente todas las noticias que queráis Ya sabéis, OneFootball, el link en la descripción Bueno pues sí, efectivamente tal como publica el Equip en su edición de hoy Sergio Ramos y el PSG no han alcanzado todavía ningún acuerdo Se espera, por el contrario, que este se alcance en algún momento En alguna parte del día o en alguna parte de los próximos días Pero de momento no hay ningún tipo de acuerdo Se ha desmentido por parte de quien obviamente conoce muy bien Lo que ocurre dentro del PSG y afirma, en este caso el Equip Que Sergio Ramos y el PSG todavía no han llegado a un acuerdo ¿Y sabéis cuál es el punto de discordia? Efectivamente, exactamente la duración del contrato El PSG pone un año más otro posible Pero no le da los dos que Sergio Ramos pedía Y ahí es donde reside el punto de discordia Que no permite, de momento, hablar de un fichaje oficial O de un acuerdo más o menos confirmado entre las partes Lógicamente es exactamente lo opuesto a lo que comentaban ayer en Radio Monte Carlo Quienes, bueno, pues a bombo y platillo Anunciaban que efectivamente el ex-central del Real Madrid Ya vestiría la camiseta del Paris Saint-Germain a partir de la próxima temporada Sin embargo, el equipo esta mañana ha salido a la palestra y ha dicho No tan rápido Aquí no hay acuerdo porque el PSG y Ramos no terminan de ponerse de acuerdo Precisamente en la duración del contrato Exactamente lo mismo que le pasaba con el Real Madrid Lógicamente, como señalaban ya en ABC El jugador no terminaba de encontrar a quien le ofreciera esos dos años Y encima en el chiringuito, Juan C. Sanz decía que Si bien es cierto, en la carrera por Ramos El PSG está un poquito por delante También el Chelsea y el City andaban metidos en la carrera Últimamente el Chelsea, un poquito anterior el City Pero las cosas van un poco en el mismo sentido Parece que el Chelsea es el único que estaba dispuesto a darle esos dos años Así que veremos a ver en qué acaba